Continuamos con los testimonios en Mundo Outline. Como siempre tenemos los jugadores destacados de cada fecha. En este caso está Enzo Borges, el delantero del Cerro Largo, con nosotros. Un gran destacado de la fecha número 6 de torneo de apertura por sus cuatro goles con el conjunto de Rachan frente a Liverpool. Un gustazo, Enzo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, tranquilo. Acaban descansando el partido de ayer. Y bueno, después de la tarde soñada del domingo contra Liverpool, ayer se nos complicó un poco el partido. Pero bueno, ya tenemos revancha el juego, compañero. Sí, sin duda que las revanchas se dan muy rápido con el vértigo que tiene el torneo. Me pasó, mirando el partido con Liverpool, de que no tenía tiempo de poder analizar un gol que venía a otro. ¿En algún momento te pasó por la cabeza respirar? Porque pasaste de los 37 a los 40 minutos y hiciste tres goles, tres festejos. No, sí, justo comentaba con mis compañeros que no salía del ahogo. En esos tres minutos que salieron los últimos tres goles, no conseguía salir del ahogo. Se me complicaba un poco, pero bueno, venía la pelota y tenía que ir, y tenía que ir. Y bueno, fueron encansando todas, gracias a Dios. Lo bueno que sirvió para... Diera vuelto un partido que comenzó muy... Claro, sí, comenzó complicado con un 2 a 0 muy rápido, aparte contra un equipo que juega muy bien. No, sí, estamos un poco desatentos, medio dormidos. Nos hacen el primer gol, luego viene el penal, y bueno, se iba a complicar si no conseguimos el descuento en el primer tiempo. Y después, bueno, vinieron los tres goles rapidísimo y bueno, desayudó para la teoría que tanto necesitábamos. Además, otra de las cualidades que tienen tus goles es que tienen de todo, ¿no? Hacés uno adentro del área, te sacás de encima al arquero, uno de afuera, otro de cabeza. ¿Cuál te gustó más? A mí el de cabeza, el último. ¿El último? ¿Por qué? Y bueno, por el centro, que la pelota viene... Que era solo meter la cabeza cuando vi que venía... Que estaba a mi alcance, traté de anticiparme al central y bueno, cuando entró contra el otro palo, creo que me gustó más. Igual el tercero también es una muy buena jugada previa de Tomás Fernández. Y bueno, que entra contra el palo, pero a mí... No sé, me gustó más el de cabeza, por gusto nomás. Y bueno, el centro fue todo perfecto. Bueno, y esos momentos que ibas al rincón a festejar y volver al medio para que reponga el IVA, porque ya tenías otro festejo encima. ¿Te dio como para tomar aire, como para oxigenarte o costó un poco? No, como te dije, no salía del abogo y bueno, sacábamos la pelota del medio, la pelota de vuelta y aparecía la oportunidad. Y como te dije, gracias a Dios, las cuatro pelotas que toqué, las cuatro fueron adentro y hasta bromeaban mis compañeros que me iban a inventar un doping porque era una cosa de loco, ni yo lo creía y bueno, lo que creé después cuando terminó el partido, recién ahí lo disfruté. Bueno, el 2020 arrancó muy bien para vos, de repente no tanto para el equipo con la eliminación de la Copa Libertadores, pero vos hiciste, has hecho unos cuantos goles, es como que tenés un muy buen año. Sí, empezó bien con los dos partidos de Libertadores, hice los dos goles, aunque no fue de la mano con la clasificación para la segunda fase, pero bueno, creo que en lo personal pude demostrarlo al inicio. Ahora de vuelta al reinicio del torneo volví marcando goles contra el partido de Maldonado y bueno, este partido contaría que fue una tarde soñada, pero siempre lo que remarco es que mis goles iban para que el equipo sume a tres o uno, que consigamos un punto que siempre es importante sumar. El campeonato está muy parejo, ¿qué evaluación hacen ustedes del torneo hasta el momento? No, lo que se ve en la tabla, creo que hay muy poca diferencia entre los que están abajo, los que están arriba, ganás un partido y te montés arriba, perdés dos partidos y cuatro de abajo, entonces creo que no perder puntos va a ser muy importante, creo que hay que tratar de sumar lo máximo posible, pero si no podés ganar, no perder, también creo que es clave porque es lo que está pasando en el torneo, creo que hay muchos empates y bueno, nosotros tratar de hacernos fuertes cuando nos toque jugar en el Uvilla que siempre se queden los puntos allá. Te tengo claro como un 9 goleador en el fútbol peruano, me acuerdo de haber visto goles en el Comerciantes Unidos, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a hacerlo largo? Juan Aurich también. Juan Aurich también. ¿Cómo llegas a hacerlo largo? ¿Cómo se dio esta oportunidad de llegar a un equipo que marcó realmente un punto importante en el 2019? Sí, yo estuve en el 2013-2014 y tuve un pasaje por acá, no fue tan marcante y bueno, después de los años en Perú, a mitad del año pasado, cuando se va Sebastián Sosa a México, que había sido goleador de la apertura, me contactó Ernesto para venir y bueno, no sé yo, yo tenía cláusula de salida, pero los tiempos eran cordos, se cerró el periodo de pase acá en Uruguay y bueno, no se pudo dar. Bueno, quedó la conexión abierta y bueno, en diciembre, cuando no me llamé para ser parte del plantel, no lo dudé, ya tenía ganas de volver después de cinco años afuera. El año pasado nació mi nena y bueno, con mi señora queríamos volver un año por lo menos o volver a Uruguay y qué mejor que volver a un club donde yo conocía a tratar de cambiar la imagen que había dejado antes, de jugar un albertadores, creo que se daba todo para volver. Te dirige Daniel Anúñez, un técnico muy reconocido, que fue premiado en el 2019 por la campaña con Cerro Largo, pero que además tiene su carácter y juega muy bien. ¿Qué le destacarías a este Cerro Largo, vos como jugador de adentro? No, sí, yo ya lo había tenido cuando vine en el 2003 a Cerro Largo, ya había trabajado con él. Por algo fue el mejor entrenador el año pasado, por la campaña que hicieron y bueno, creo que plantea muy bien los partidos y también en el plantel no te deja estar nunca. Cuando te va bien, trata de, porque el inconsciente a veces es el rendimiento o porque, como el otro día que hice cuatro goles, te podés dejar estar un poco y tiene eso que no te deja que estar y bueno, siempre te está exigiendo más y eso creo que es una de las cosas que tiene y también lee muy bien los partidos. Bueno, ahora viene Peñarol y tiene que ir al estadio campeón del siglo. ¿Cómo llevas esto de jugar sin público, vos como jugador? Y es medio complicado porque prácticamente nosotros también cuando jugamos cuando jugamos en el UBIA siempre tenemos el apoyo de la gente, era una de las ventajas que teníamos, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la realidad que vive no solo Uruguay sino todo el mundo y bueno, creo que ya ya pasamos varios partidos, ya eso no es excusa y bueno, jugamos con un equipo que sabemos que es un equipo grande, es una motivación extra y bueno, estamos ahí arriba en la parte de arriba de la tabla pero bueno, vamos a salir a buscar, veremos qué plantea Danilo para el jueves y bueno, si no podemos conseguir los tres puntos, sumar un punto sería importante. Bueno, vos sos oriundo de Rivera, ¿estás viviendo con toda la familia en Melo o tenés a los tuyos allá en el norte? No, sí, están conmigo en Melo pero yo vivo, ahora estoy viviendo con mis señores de Colonia, estoy viviendo en Colonia, tengo mi casa ahí y está, pero ellas están conmigo allá en Melo. ¿Cómo te llevó la pandemia? ¿Cómo la pasaste? Y creo que como a todos un poco complicado porque el entrenar solo, sin pelota, estar haciendo trabajo físico constantemente, eso en lo psicológico te bajonea un poco pero creo que una pieza clave fue el profesionalismo de todos mis compañeros que llegamos muy bien físicamente y eso ayudó a que no se tomara tanto tiempo en la parte física y sí tratar de trabajar más con el balón que era lo que iba a hacer falta obviamente y bueno, creo que el equipo igual con el retorno del torneo va a seguir mejorando en correr del campeonato y creo que estamos por buen camino el partido de ayer tenemos que ser autocríticos y saber que no jugamos un primer tiempo bueno de cómo quiere que juegue Daniel el equipo y cómo queremos jugar nosotros pero también el error arbitral del penal que nos jugó una mala pasada y bueno ya pasó ahora ya tenemos que pensar en Peñarol lo de ayer ya pasó y bueno esperemos que se dé el jueves un buen resultado para nosotros Enzo te mandamos un abrazo gracias por la charla dale gracias a vos un abrazo grande muchas gracias Enzo Borges el destacado de la sexta fecha el agradecimiento como siempre a la Mutual Uruguaya de futbolistas profesionales por el apoyo y la colaboración en una nueva nota una nueva entrevista de los destacados en mundo offline